Los centros educativos aportan su parte para que los niños creen mejor hábito en el control de la basura. Pero uno de los factores que preocupa es el accionar del adulto, tirando la basura en las calles. El proceso educativo inicia en el hogar, es la célula iniciadora y desde allí el padre tiene que enseñarle a su hijo, educarlo y que la basura debe depositarla en su lugar. Entonces, contribuyendo los padres, apoyando nosotros el proceso en las aulas de clase, yo creo que vamos a lograr mucho. Pero existen grandes excepciones, padres que desde casa orientan a sus pequeños. ¿Para usted? ¿Para usted? No, 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 no. ¿Está bien? ¿Usted? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y allí? ¿Vamos a hacer mañanas que hay aquí? Vamos allá. ¿Para eso va? ¿Tú tienes mañanas? La basura fue que los trabajos son los viejos, los civiles nacionales, los ciudadanos y las ciudadanas que están, pueden aportar, ¿no? ¿No entendemos? O, ¿por qué? Es el lugar que hay en los inquietarios, con los dos ochos. Una cosa que tiene. Cuando me encuentro en la nación, está cortando la nación, pero sí que sí pueden ver casi la nación, porque creo que es muy lucho, pero llegan a su casa, o algo que hace posiblemente, y se lo meten. Bien, ¿y en qué caso? No, cuando me voy a sacar a estudiante, me encuentro en la nación, y me llamó a decir que era la vuelta que tenía, que me voy a tener una nación para allá. Por eso, me lo metí en el piscina, porque era el patrón de la nación. ¿Quién te explicó en la nación? ¿Qué es el patrón de la nación? Las personas que me hacen por qué hacen por qué, no entiendan. No entienden a su lugar, porque son los equipos de la nación. ¿A qué te enseñas? La aplicación de la provincia, porque estamos con la nación. ¿A qué te enseñas sobre cómo? ¿Qué te enseñas sobre cómo? Mi padre, mi madre, mi madre, mi padre, mi madre, mi madre, mi madre, maestro, mi padre, mi madre. ¿Qué te enseña los pacientes que te enseñan los pacientes que te enseñan los hijos que te enseñan los dientes? Si bien es cierto, el mal hábito de algunos favorece a otros, permitiendo que municipalidades brinden empleo a hombres y mujeres. Lo importante sería que nosotros cambiemos el mal hábito por un mejor comportamiento en el manejo de la basura. Para Noticieros Telecaes, Juan Ramón Rodríguez, Fran Caruxa.